Durante la etapa de mitigación del coronavirus, la Secretaría de Salud del César recorre las distintas comunas de Valledupar socializando y poniendo en conocimiento las medidas que la ciudadanía está obligada a tomar en casa. Un mensaje de la Secretaría de Salud Departamental del César. Permite aglomeraciones y el contacto con personas con enfermedades respiratorias. De la mano con el equipo de reacción inmediata COVID-19, ERIC, y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, un equipo de profesionales llegan a los barrios de Valledupar haciendo recomendaciones para quienes permanecen fuera de sus casas o aglomerados en sitios públicos. Lo estamos haciendo en conjunto con médicos, enfermeras y técnicos que viajan del equipo ERIC a cada una de las comunas. Las personas llegan en el vehículo en unión con la Policía Nacional a quienes estamos involucrando en esta actividad para poder manifestarlo por autoparlante o poder manifestarlo a las distintas personas donde podamos encontrar esos conglomerados de atención. La Secretaría de Salud explica a los vallenatos que no es reunirse en las terrazas con vecinos, familiares o amigos. Lo importante es cumplir el distanciamiento social en la mayor medida y siendo rigurosos todo el tiempo. Esta etapa de mitigación es la etapa en donde tenemos que tener más voluntad de aislamiento persona a persona. Y es por eso que el equipo ERIC está llegando a las distintas comunas día a día a manifestarle el distanciamiento social, a manifestarle que debemos estar en nuestras casas y a manifestarle al mismo tiempo que las visitas y que cada una de las situaciones que hoy permita conglomerados deben seguirse evitando para poder evitar esa expansión de la enfermedad COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!